¿Cómo viste al tri? Pues bien, la verdad tuvo este... No me dejó entrar al arco nunca No me dejó entrar al arco nunca Mira, yo me pateaban Espera, espera, que te presento porque se asusta No, espera, él sí Pero vos, vos, pelotín ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Cuánto hacía que no te acababa la pelotita de fútbol? Pues yo, pocas veces me llegaban A veces me metía al arco cuando atajaba a Jorjito ¿Sabes cómo entraba yo al arco a veces? Para pelotita, no me ruíres la nota Escuchame una cosa ¿Te gustaba jugar más de nueve o de arquero? Las dos me gustaba pero me gustaba anotar gol y correr festejarlos Como mi ídolo de chiquito de Hugo Gatti Hugo Gatti de Boca cuando yo era chiquito No te distraiga No, pues me estás distrayendo Hay que querer Pero una cosa Escuchame, ¿cómo nos va a ir en el Mundial entonces? Yo creo que a nosotros viemos, a ustedes Bueno, nosotros como argentinos La cosa que es eso, eso no se pregunto Tengo que preguntarme cómo liberar a México No, no, pelotita Sí, sí, en México La brazucca no existe La pelota esa no existe Porque tú la viste Va para cualquier lado La pelota era la que usábamos nosotros Esta, esta, la buena Esa era linda, ¿no? Ya Mira, yo creo que Mándale Ahora, habla de serio Pelotín Yo creo que nos va a ir bien Mándale saludos a la raza A toda la gente A los hinchas de espuma Menos a los del americano A todos los saludos A George, Jorge Saludos como siempre Por favor